Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más de GTA V No, esto de GTA V Estamos aquí en Toy Story Y efectivamente estamos con Buzz Lightyear Madre mía chaval, que ojo más resaltón es que tiene Bueno chicos, pues estamos aquí como digo en Toy Story Un juego que... Ostras, subí hace un montonazo de tiempo un vídeo Y la verdad es que gustó, gustó bastante Y no sé, se me ha ocurrido en plan Ostras, estoy subiendo GTA Este modo de juego de Toy Story se parece bastante a GTA Y entonces pues no sé, este juego cuando me lo compré Que fue hace ya 2 o 3 años más o menos Un poco más creo incluso 3 años y pico puede ser más o menos Pues el día que me lo compré me lo pasé entero O sea, este juego es flipante Y a día de hoy me sigue gustando, tiene unos colores super vivos Y una cosa que me encanta de este juego es que nunca se hace de noche Siempre de día Y bueno pues, no sé, se me ha ocurrido así jugar un poquitín aquí en plan Toy Story, enseñaros como va la cosa y tal Y a ver, esto no es la historia, vale La historia es como diferentes misiones Que tienes que ir haciendo Y esto es como una especie de modo libre En el cual es como GTA V pero Tienes que ir haciendo misiones y consiguiendo monedas ¿Y qué pasa si consigues monedas? Pues que puedes comprar diferentes cosas que te enseñas justamente aquí Y puedes ir desbloqueando nuevos lugares y tal Y justamente aquí en la juguetría Pues encontramos un coche deportivo Por ejemplo por 3.000 monedas Una de minicarrera por otro 3.000 Un parque de la gargacia por 5.000 Podemos comprar también un caballo Perdigón por 1.000 Tenemos una cámara para que exista Tenemos un montonazo de cosas Aquí veis el zurgue este raro El banco, el establo, la tienda de dulces, floristería Y la verdad es que como digo es un juego que me encanta O sea, sí, os tengo que admitirlo Me encanta O sea, es que no puedo decir que no Es impresionante Los colores que tienen La verdad es que me alegra el día Bueno chicos, pues como digo Se me ha antojado subir un poquitín de Toy Story Así que si os mola Pues haré como una especie de serie Y bueno, pues vamos a empezar a hacer unas cuantas Bueno, unas cuantas no Si no quiero hacer las primeras misiones Y ya después ver si este vídeo tiene aceptación Si tiene bastantes likes y tal Pues supongo que os habrá gustado Entonces pues seguiré subiendo algún que otro episodio más Y bueno, ¿cuál es la finalidad de esto? Pues terminar pasándonos entero el modo libre Consiguiendo todas las cosas que haya Así que bueno, podemos comenzar Que bueno, aquí abajo a la derecha Tenemos una especie de brújula La cual me indica que tenemos que ir A este señor No ¿Para dónde tenemos que ir, tío? A ver, me indica que vaya para allá Pero no entiendo para qué, sinceramente A ver, vale, esto hay que destrozarlo, ¿no? Vale, esto me da monedas Perfecto, perfecto Ah, vale, tenemos que destrozar esto Para conseguir moneditas Ahí estamos, muy bien Bueno, también deciros que en este modo Se puede coger a Budi y a la hermana de Budi Creo que era, no recuerdo bien A la mujer esa de... Madre mía, chaval, que saca las alas En plan, ¡guau! Soy Superman No se puede volar con Burlinger, ¿vale? Porque ya veo muchos de vosotros Dani se ha sacado las alas Es que se puede volar Bueno, bueno Este chaval, ¿quién es? Hoy he ganado algo de oro Puedo... Vale, puedo ganar mucho más oro Si completo misiones para los ciudadanos de la ciudad Bien, 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 bien Pues quiero oro Para comprarme coches y mansiones A ver Vale, vale Me dicen que le pregunta a este Vamos a preguntarle A ver Hablar A ver qué me dice A ver... ¡Eh! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Este pequeñín acaba de llegar Del sector 4 Tiene la cabeza verde Pero si no le damos un sombrero El sol se la va a descolorar Vale Entonces Hay que comprarle un sombrero, ¿no? Según deduzco A ver Recoger Ah, sí, tal cual ¿Sabes? Lo coges En plan como si fuera un objeto Usa redox para meter a tu ciudadano dentro de una tienda Ah, sí, sí, sí Ya me acuerdo Esto era muy gracioso, tío Ahora creo que hay que tirarlo dentro Vale A ver Lo tiro por la ventana, ¿sabes? Vale, vamos a ponerle un sombrero A mi nuevo ciudadano Y... Le voy a poner un sombrero bonito Ya que va a ser un ciudadano Que se va a quedar siempre aquí Todos los ciudadanos que vayan viniendo Se quedan siempre, ¿vale? Para la gente que lo pregunta Así que Mira, estos cascos me han molado, tío Madre mía, chaval Si es más grande Dios mío Ay, fíjate los cascos, tío Que son 50 veces más grandes que la oreja Bueno, venga, va Por los cascos Me ha molado Qué guapo, tío Mola, ¿eh? Madre mía Bueno, vamos a hablarle otra vez a este señor Madre mía, qué demonetas, tío No me puedo comprar nada todavía No, no Vamos a hablarle otra vez Cherif Voy a añadir algo más a la lista Pintar un edificio es una forma de embellecer Ah, de embellecer Tal cual Creía que iba a decir embellecer O sea Vale, pues vamos a embellecer Este, que es el más alto Venga, va Que supongo que es el ayuntamiento Vale ¿Qué le podemos poner? Un adorno Le voy a poner primero un adorno Así tal cual Ah, no, no puedo Paredes Vale De qué color se la pintamos Rosa, no Amarillo tampoco Así tampoco Podríamos ponerlo Amarillo me ha molado, ¿eh? O así queda guay, ¿eh? Queda en plan La casa de los tres cerditos Venga, va, este Este me ha molado Perfecto Y le puedo poner algo más Adorno A ver Guay, guay ¿Se lo pongo amarillo también? No, quedaría Queda demasiado amarillo Obviamente Si le pongo los dos colores amarillos Pues queda muy amarillo Rojo tampoco Este Este queda bonito Está guay Me mola, me mola A ver Me voy a poner también una puerta Ah, no, no No la tengo desbloqueada, tío Bueno, da igual Mira, lo dejo así y ya está Misión cumplida ¡Wa! Qué máquina, eh Qué máquina Buzlanjear Cambia objetos con Este o este O deshace de ellos Con círculo Vale, perfecto No, no, no quiero ¡No quiero! ¿Y cómo? Ah, vale, ya Ya me Ah, mira, que lo puedo coger No, pero que no quiero Ahí estamos Bien, bien, bien Tenemos más monedas Oye, si pico esto creo que Ah, no Esto había que hacerlo con Tirándole pelotas Es que también se puede tirar pelotas, ¿sabes? No Así no era, tío No recuerdo bien Vamos a preguntarle otra vez, hombre Parece que Oloroso Pete Necesita ayuda Si hablas con él Te dirá cómo conseguir más oro Más oro Quiero más oro Quiero más oro A ver Hola, hola Oloroso ¿Oloroso se llama? Sí, ¿no? Esto es un pico de minero Para sacar oro de las rocas Toma Es tuyo Tengo más Vale, vale, vale Vamos a sacar el oro De las rocas Que era lo que estaba intentando Ahora mismo con las pelotas Pero con las pelotas Un poco difícil Vale, vale, vale Cada juguete que obtengas Te proporcionará más no sé qué Y no te preocupes En esta región hay mucho oro Por todas partes Así que no temas gastarlo Vale Pues lo gastaré todo Bien, pues vamos a picar estas cosas Madre mía, chaval El pico Lo coge por arriba del todo, tío Vale Para usar el pico El cuadrado Madre mía Madre mía, chaval Se pone hasta el casco, tío Madre mía, tío Eh What the fuck What the fuck Creo que desbloqueado A perdigón, ¿no? A ver Dios, qué guapo, tío Vale, vale, vale ¿Ya lo tengo o qué? Vamos a intentar pedirlo A ver Sí, sí, sí Ya lo tengo desblocado, chicos Acabo de desbloquear a perdigón Así que vamos a ir a por él Creo que lo puedo comprar Porque costaba mil monedas Si no recuerdo mal Vamos allá Eh, juguetería Perfecto Perdigón Ahí estamos Comprar Ahí estamos Perfecto ¿Y ahora? Eh ¿Una carroza? Qué guapo, tío No me acordaba ya Dios Los caballos ahí De juguete Cómo mola este juego, eh A ver Madre mía, madre mía Y mi caballo Eh, mi caballo Aquí Mi caballo Mi caballo Vale Eh, perdigón Hola, perdigón ¿Qué pasa, tío? Madre mía, tío No se mueve Parece de madera A ver Vale, ya me puedo montar R2 Sprintar Oh, chaval Cómo mola Aquí puedo saltar Madre mía, tío Madre mía Esto es muy random Mira, mira cómo salta, tío Si salta cinco metros Madre mía Bueno, chicos Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Ya lo único que quería hacer Era como una especie de introducción Y si os mola Pues seguiré subiendo Si queréis, pues no sé Si queréis que no suba más Pues me lo ponéis por los comentarios Y si queréis que suba más Pues me lo ponéis también por los comentarios Y yo qué sé Me ponéis Le deis al like al vídeo Si veo muchos likes y tal Pues lo seguiré subiendo Y como digo, la verdad Es un juego bastante, bastante guay Como estáis viendo Muy alegre todo Y la verdad es que la historia Pues después está bastante, bastante chula Y si, no sé Eh, no sé Me molaría conseguir todas las cosas Y volver a pasarme a la historia Ya que no la tengo pasada Ya que borré el usuario En la cual me la pasé Así que nada, chicos Básicamente esto ha sido todo Me despido con mi super perdigo Aquí en toda la ciudad Y nada, pues lo dicho Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like Quien fue por todo si os ha gustado Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos hasta la próxima Adiós Un bañito ¡Waah!